La Ilustración y la Cerámica La Ilustración y la Cerámica La Cerámica Palabras que nos gusten como suenan o que se nos hagan interesantes También vamos a recortar algunas palabras de relleno como en, el, las, i, etc. Que nos ayuden a generar hilos de palabras Entonces lo que vamos a hacer es primero que nada recortar Para esta actividad necesitamos nuestra hoja, unas tijeras, un lápiz Yo voy a pegarlas con un pincel porque voy a utilizar pegamento líquido Pero pueden utilizar pegamento en barra Y nuestro cuaderno Entonces lo que vamos a hacer es recortar un montón de palabras que nos llamen la atención No importa cuantas sean, que sean suficientes para poder seleccionar Entonces lo que vamos a hacer es ir seleccionando las palabras Y generar frases con sentido En este caso yo ya tengo mi pequeño poema seleccionado Entonces voy a tomar todas estas palabritas que hoy no voy a necesitar Y las voy a guardar Lo único que tenemos que hacer es Vamos a abrir nuestro diario en la hoja que nos quedamos Y vamos a buscar en las hojas el mejor lugar, ¿no? El lugar en el que queremos poner nuestro, nuestro escrito Yo lo voy a poner en esta parte de aquí Entonces lo que vamos a hacer es empezar a pegar Pueden utilizar hojas de colores o cualquier otra O imágenes como lo vimos en el collage Para generar algún fondo si eso les gustaría hacer Ok, se acerca profundamente El aire Que libremente tiene cuerpo Nos sorprende en la espiral Haciéndose vibraciones que flotan Quizás penetran Eso es lo que dice mi texto Entonces ya que Ya una vez que termine de pegarlo Puedo intervenirlo Con mi lápiz Con mi lápiz O con una pluma O con imágenes Pueden hacerle Pueden hacerle algún diseño alrededor Yo lo que voy a hacer es dibujar Tratar de dibujar lo que Lo que dice el texto Lo que dice el texto Pueden hacerle algo No es lo que dice el texto Hay paraking Hay para ir para hacerlo No es lo que dicen Mi texto era sobre el oído Entonces muchas de las palabras que elegí Tienen que ver con cosas como Vibraciones Cuerpo Flotar Oído Aire Bueno, entonces una vez que ya está todo Todo Pegado Vamos a empezar a dibujar Entonces Se acerca profundamente el aire que libremente tiene cuerpo Nos sorprende en espiral Haciéndose vibraciones que flotan Quizás penetran Entonces ahorita pues Mi escrito habla sobre el aire Sobre el aire Y las vibraciones que genera Sobre cómo va alterando su forma Cosas que no podemos ver pero podemos sentir Yo voy a dibujar un árbol de bugambilias que está afuera de mi ventana Y es en donde yo puedo ver el aire El aire ser aire Entonces puedo ver el movimiento que genera En las plantas, en el árbol Entonces eso es lo que voy a hacer En este caso voy a utilizar Voy a utilizar Unas plumas de colores Para hacer el follaje del árbol Este va a hacer el follaje verde Y luego con el rosa voy a dibujar Las flores Las flores rosas de la bugambilia Yo tengo una bugambilia color rosa No importa Si lo hacemos rápido O si le damos más detalle O sea Es libre este ejercicio Es como ustedes Como ustedes se sientan Tal vez le podemos dar detallitos Hacerlo tranquilo Asi Asi También podemos usar pinturas acrílicas Colores de palo O la técnica de los ingredientes De la cocina Que usamos la clase pasada También eso pueden utilizar Tal vez nos puede servir eso Para generar un fondo Un fondo transparentoso Y las flores Normalmente las bugambilias Las flores están en grupitos Entonces voy a hacer Grupitos de manchas rosas Vamos a hacer y con una pluma negra solamente voy a dar detalles como los troncos y con una pluma negra 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 y con una pluma negra